Propuesta de cesión de uso de local municipal a Plencha-Teneru-Valcha-Rontu-Club. Básicamente es un convenio similar, bueno, igual que el que se aprobó en el Pleno de Julio con Plencha-Piragua-Taldea, es por la cesión de un trozo de la zona del rebote móvil del frontón a Plencha-Teneru-Valcha. O sea, ahí llegó Coraine-Sandú, ¿no? En cuanto se apruebe el convenio llevaremos el material para allí. Cada resulta que el convenio se aprobó en julio el de Piragua y a E.H. Bildu había hablado con el Club de Piragua, como hablamos con otros clubes y demás, y nos habían comentado que no se cumplían las medidas de seguridad necesarias para que el material esté seguro. Todos sabemos cuáles son las deficiencias que tiene el frontón Hayalai, cómo se gestiona, y a día de hoy, aunque se aprobó en julio el convenio con el Club de Piragua, el Club de Piragua se niega a ir al Hayalai hasta que sean estas medidas de seguridad. Hoy vamos a aprobar otro convenio y todavía no sabemos si se les va a poder garantizar esas medidas de seguridad o no sabemos cuándo se van a poner esas medidas de seguridad para que el material esté a resguardo. Esto, estamos hablando que el primer convenio con el Club de Piragua se aprobó en julio. Nosotros no tenemos nada en contra del convenio, de hecho lo aprobamos, y a este también lo vamos a votar a favor. Pero lo que nos parece que lo que no se puede hacer es aprobar convenios sin luego no vamos a ser capaces de garantizar la seguridad del material que se va a trasladar al Hayalai. Es más, cuando el convenio dice que el material va a cuenta y riesgo de esas asociaciones. No entendemos que las cosas se hagan así, o por lo menos que desde julio todavía no se ha actuado en el Hayalai. Ayer hemos estado en el Hangar, hemos citado ahí al Arcote y al Club de Piragua, y entonces este tema lo hablamos porque tampoco nos habían hecho una comunicación clara de esto que está diciendo Hitor, y el otro día sí que me lo expresaron a mí. Vale, Imanol, yo creo que la comunicación ha sido clara, porque es que hace un mes el Club de Piragua estuvo reunido con la alcaldesa. Igual la comunicación no es clara entre vosotros. Ya no, no, no. Hace un mes el Club de Piragua se reunió y trasladó esto mismo a la alcaldesa. En julio, EH Bildu trasladó esto mismo al equipo de gobierno en el pleno municipal que se aprobó el convenio. Entonces, no achaques al Club de Piragua, falta de comunicación, porque el Club de Piragua esto mismo le trasladó a la alcaldesa.